buenos días de aquí de casa mariven blogs miren mi marido fue a traer de almorzar porque ya ahora ya nos vamos ahorita ya nos vamos yo todavía no me peino y este vamos a almorzar aquí un menudo que trajo no sé si alcanzan a mirar ahí mi teléfono que se me quebró y no puedo editar los vídeos que me traje del mar no los puedo editar pero aquí están con nosotros y vamos a almorzar juntos verdad que sí amor quítate la share oh my god déjame darte una share porque así no voy a salir vente para acá lo voy a poner no damos like nomás que lo voy a poner lo voy a hacer mejor y aunque no me pongo el culo por eso pero estamos aquí bien super bonito verdad este este es del tuyo de acá bueno ahí sientate se fueron las luces ahorita vale 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 ahí estamos ojalá que les guste este vídeo porque es un vídeo que no he hecho pero alguien de ustedes me dijo que que así le hiciera no me acuerdo su nombre ahorita y ahí esto es lo que voy a andar haciendo mi teléfono está quebrado ahorita so ojalá que este en vivo les guste es un vídeo grabado 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 so vamos a almorzar aquí juntos aquí yo te lo hago dando y yo también qué tan aquí vamos a Y este voy acá más grande. Nomás no te chispaes la camiseta. Y es una limonada. Una limonada. Adentro del boma, amor. Así como le hice yo al mío. Dale un poquito más ricio. Un poquito más ricio. Más ricio. Casi no te chispiates. Casi no. Todo manchado. De abuenas que me fijé en eso. Le fui y le di una camiseta de esas de las que me gusta que duerma. ¿Ya te acabaste tu limonada? Sí, me la tomé en el camino. Ya sé. Pero mira. Este video no va a ser editado. A como nos miren y a como nos oigan. Eso es lo que es. Ya nos vamos a ir para el camino. Pero si no me creen aquí pregúntenle a mi marido. Que hasta he llorado porque no puedo bajar los... Tengo un video para subir. El primer video de cuando llegamos ahí al barco. Pero pues si no puedo subir los demás. Se me hace bien feo nomás subir ese que sí alcancé a editar. Pero se me están editando bien feo y no alcanzo a editar bonito. O sea, la voz del principio del video está en lo último del video. Y luego está así como les digo que batalló bastante para editar. So, una de ustedes me dijo que hiciera esto de poner un en vivo pregrabado a ver cómo me va. Porque hasta el teléfono ahorita así como está. Porque estoy grabando con mi teléfono. Miren cómo ando de morena. Hasta parece que tengo glow. Miren el glow. Miren. Miren cómo ando de morena y de quemada. Dice mi marido que... Un poquito de limón y cebolla. Un poquito de cilantro. Dice mi marido que cuando nos casamos... Voy a enseñarles un día un video o unas fotos de cuando primero nos casamos. Pero dice mi marido que así de morena fue como me conoció. Le saqué unas fotos. Le enseñé una foto. Y le digo yo que ni de los pies estaba así de morena. Pero a mí me gusta andar afuera. Eso sí que no me lo va a quitar nadie. A mí me gusta andar afuera. Y sí me gusta solearme. Y sí me gusta andar así de morena. Bueno, así de morena no. Porque miren el brazo. Hasta ya se me está cayendo la piel de tan quemada. Miren. Este... Así de morena no tanto. Pero este es bronceado de las aguas azules. Estás bien tostado. Pero me duele que no van a creer. Y eso que mi marido... Este... Me levanta a la madrugada. Ráscame. Ajá. Pero mi marido sí me echaba esa cosa para no quemarme. Y como que ahora me quemé. Era virgen al sol esa semana porque bien que me pescó. Con eso que todo el tiempo andamos en el camión ya tenía bastante tiempo que no... Que no nos quemamos así, ¿no amor? Sí. ¿Esas tortillas son de la tortillería o de allí? Son de allí mismo. Un kilo de tortillas. Con el menú. ¿Y qué es esto? Salsita porque me traje los tacos. Ah. Soprovechito a la que esté almorzando ahorita. Porque yo sé que ahorita acabando de almorzar. Lavo las vasijitas y... Y ya me voy a tener que meter a bañar. Andaba en bata todavía porque andaba recogiendo todo lo que no había recogido ayer. Nomás un día de descanso aquí en la casa nos tomamos y ahora ya nos vamos. ¿Cuánto tomamos de descanso? ¿Un día o dos? Nomás ayer, ¿no? Llegamos el domingo. Ya estamos martes. Ajá. Ayer. Ya el domingo llegamos la tarde aquí. So, me tomé el día de descanso el día ese festijo el lunes. Y ayer ya empecé a limpiar y ahora ya nos vamos. Pero no crean que nomás porque estamos yo y mi marido aquí solos en la casa como quiera. Hacemos mugrero, ¿no, amor? No sé en qué estará. Que como quiera se me mugran todos los cuartos. Y esa es una de las razones por qué le digo a mi marido que ya quiero agarrar una casita más chiquita. Porque ya no voy a agarrar una mobile home. Voy a hacer una casita. Una casa de material es lo que le estoy tirando yo en agarrar. Ahora que agárrenos algo. Venga, amor. Y va a ser afuera de este pueblo. No va a ser en este pueblo. So, si les gusta este video y quieren más videos así como en vivo. Pero ya nomás para subirlos. Este. Y no crean que no estaba apoyando. Yo acabo de llegar de nuestras vacaciones. Pero. Como que era así una de ustedes. Ya miran que sí. Ahí ando en sus casitas de ustedes. Y es que miro para arriba porque estoy mirando la novela. No está muy fuerte. Ahí está ese del. Pero ¿cómo estaban nuestras vacaciones, amor? ¿Cómo estaban? ¿Te gustaron en esta vez o la vez pasada estaba mejor? Nos relajamos más esta vez. Y como a rato como quiera le voy a ir para editar. Pero van a mirar lo que hay en el barco. Hay para comer fancy. Y hay bufete todo el día para el que no quiera ir a vestirse. Y no creo que les grabé cuando me metí a la alberca ahí del barco. Pero varias veces nos metimos a la alberca ahí en el barco. Yo creo que ahí fue donde me quemé más. Es porque se pone bien, súper padre el ambiente ahí. ¿Verdad que sí, amor? Y es una cosa que te subes al barco y te olvidas que hay mundo afuera. Porque todos van para la misma cosa. Nadie se queda atrás de andar en un ambiente súper nice. Es una cosa que te sales tú del cuarto. Como tú te salgas es como anda la gente. Si tú te sales en bikini, la gente anda en bikini. Pero ya como para ir a cenar en esos manteles blancos, sí te tienes que vestir. Y andes como andes, quemada o no quemada, te tienes que poner. Depende, te dan un papel y te dicen cómo es como debes que ir vestida. Para que todos vayan igual. Sí miramos a varias gente de ahí que estaban en línea para ir a comer. Y la misma señora que te está atendiendo para que te sientes en los manteles blancos. Entonces corrió a varias gente, ¿verdad que sí, amor? Enfrente de nosotros. Porque no quieren seguir las reglas. Creen que porque como es barco, todo se vale. Y sí, todo se vale. Pero depende en donde estés. Esta vez sí me gustó un poquito más porque el ambiente era mexicano. Había cumbias, había merengue, había días de salsa. Nosotros no fuimos para ningún comedy show. Pero mi hija y mi yerno sí fueron casi todas las noches para el comedy show. También le quería dar muchas gracias a todos esos que han estado aquí sin yo poner videos. Gracias por pasar por aquí y quedarse aquí conmigo. Sé que mi casita aquí, Mariven Vlogs, ha estado creciendo sin yo poner video. Y que sí me siento mal. Pero le digo a mi marido que otra vez ya voy a empezar a platicar sin comer. Le digo a mi marido que me siento bien descansada. Que me fastidio bien de volada en editar los videos. Porque como no me están saliendo bien. Me fastidio y lloro casi todas las noches, no amor. Porque no lo sé editar. No sé, la cosa electrónica no la entiendo muy bien. Yo le pico algo y se me va para otra cosa. Ahorita me voy a meter a bañar ya para vestirme y arrancarnos ya. Es bien poquito tiempo. A lo mejor aquí nomás le voy a poner unos 15 minutos de este video. Que no va a ser editado. Es así como lo miran. Así es. Y una. Varias, no nomás una. Me preguntaron que cuánto nos costó a nosotros eso para subimos al barco. A ver si les hago un video de ese para que ustedes miren en papel cuánto nos salió y qué es lo que pagamos para disfrutar de todo eso. Y mi hija fue la afortunada en esta vez que nos subimos porque en el primer bingo fue la primera que se sacó el primer bingo. Eso a ellos les fue bien. Y luego entre en medio de la semana se fueron para el casino y sacaron 180 dólares. Entonces, si hay bastantes cosas para disfrutar ahí adentro. No nomás vas a pasearte y que te bajes en esas partes donde te llevan a pasearte. Sino que el mismo barco te ofrece bastantes cosas con el paquete. El simple hecho es que no tienes que hacer de comer o limpiar. Ya es ganancia. Dice mi marido que ya nomás te subes y ellos te hacen de comer y te limpian el cuarto todos los días. Lo que eras o no, ellos te ofrecen la limpieza del cuarto. Vale la pena. Irte a pasear así. Si te vas, si agarras un paquete como por decir para Florida o Cancún, All Inclusive, te ofrecen. ¿Qué es lo que te ofrecen en el All Inclusive? Ves nomás el almuerzo y la comida, ¿verdad? No te ofrecen la cena. No. No te ofrecen la cena. Y la bebida. Y la bebida te la ofrecen cuando te vas, que no sea en barco. Y muchas veces tienes que pagar tú el hotel o el flight. O hasta para divertirte tienes que pagar. Ahí en el barco no pagas para diversión. Es un precio y hace todo. Agarras la comida, el almuerzo, comida, cena y todo el ambiente que tienen. Claro que para el casino, para el casino sí tienes que pagar, para el bingo tienes que pagar. Para esas cositas extra tienes que pagar, pero hay mucha diversión gratis que se te pasa el día tan de volada. Nosotros ya llevábamos tres días de vuelo ahí en el barco y no eran ni tres días. Verdad que no, para nosotros se sentía que nos acabamos de subir de tanta cosa que hay que no sientes el día que está corriendo. Y no alcanzas a hacer todo lo que hay para hacer. No alcanzas. Nosotros ya van dos veces que nos subimos y todavía no alcanzamos a hacer todo lo que hay para hacer. Verdad que no, amor. Subirte para un barco yo sí lo recomiendo bastante para una gente que sí quiere descansar. No sé, Rocío. Hay que amar este agarrón. El ochenta con ocho. Ya, entonces. Le pido unas cinco. Limonada. Es que son las doce y media. Ya nos tenemos que ir. Yo creo que te voy a dejar bañándote. Yo voy a hecho fiul, voy y levanto la trela. Y voy a decirte, te levanto. O voy a hecho fiul, vengo y te levanto y vamos juntos a levantar la trela. Para irnos. Sí. Nomás me voy a bañar. Soba así echas fiul, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Nomás eso. No hay nada para subir, ya todo está arriba. Se me hace que yo también voy a, ya, ahora sí ya quiero empezar a hacer lives porque, este, no más no sé editar. Estás batallando para editar. Estoy batallando para editar. Yo creo que de aquí para adelante voy a empezar a hacer lives mejor. No sé cómo ojalá eso de los lives, pero... O realmente yo nunca he sabido para qué es para... No, realmente no sé para qué es para lo que sirve el live. Y no sé cuánta gente se tiene que meter a tu live, pero aquí voy a ir aprendiendo. Ahorita, por mientras, me voy a poner a almorzar porque como quiera ya miran que si platico no como y si como no platico. Y ya nos tenemos que ir, se los miro. Los miramos allá en la calle. Si es que sí me animo a hacer en vivos, en vivos directos. Aquí, mientras, les voy a poner este en vivo pregrabado. Y ojalá que les haya gustado. El alber ha estado aquí con nosotros almorzando. So, amigos y amigas, nos miramos en la calle. Hasta el ratito o a lo mejor hasta mañana. Aquí les dejo 20 minutos del almuerzo con nosotros aquí en Mariven Vlogs.